¡Ay! ¡Fonsi! ¡Digua! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube! 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 Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Yo que olvidé esto Yo que te olvidaré Despacito ¡Sube! 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 ¡Sube!